Hola, buen día a todos, somos Sofía Massa quien les habla y la arquitecta Magdalos Calzo, ambas jefas de trabajo práctico del taller de procesos constructivos CREMAS y SANS. En esta oportunidad les queremos dar la bienvenida, damos por iniciado nuestro ciclo 2021-2022, y no queríamos dejar de poder reflexionar juntos algunos pensamientos, algunos conceptos tratados por los profesores titulares del taller el día más pasado, tanto Gustavo como Adrián abordaron con profundidad y con sentimiento diversos temas que tienen que ver con poder pensar hoy nuestra universidad pública, pensar esto de una enseñanza universitaria en modo virtual y abordarla o relacionarla con la pandemia que estamos todos viviendo. consideramos que este último año la comunidad universitaria tuvo un crecimiento, no es la misma comunidad universitaria que hace un año y nosotros como taller consideramos que tuvimos una evolución y esta evolución nos ayuda para reforzar en relación a la construcción de saberes y conocimientos. compartimos esta imagen, la traemos y la retomamos de la presentación de los profesores del día mes pasado, en la cual queremos reforzar la idea de taller vertical, donde la propuesta pedagógica del mismo tiene objetivos generales y objetivos particulares de cada uno de los niveles, esto tiene que ver con un trayecto de aprendizaje y complejización y profundización en todo lo que tiene que ver con los contenidos y los conocimientos. En ese sentido, los invitamos a todos al blog a que vean nuestra propuesta pedagógica para que puedan focalizarse en los objetivos de nivel 2. Esta imagen nos muestra estos tres niveles con la complejización de los temas y donde nos muestra exactamente hoy vamos a estar trabajando en un trabajo práctico que nos localiza en la flecha azul turquesa en donde estamos realizando una transición de todos los que ustedes estuvieron desarrollando y abordando en nivel 1 y una introducción a lo que son los temas y esta complejización que estamos contándoles que se desarrollan en nivel 2. Bueno, ahora vamos juntos a ver el cronograma. Bueno, nos vamos a compartir acá la metodología de enseñanza y cronograma del ciclo que vamos a llevar a cabo 2021 que finaliza febrero, marzo 2022 y que vamos a transitar un camino que va a ir de lo mínimo a lo máximo en abordaje y conocimiento con el desarrollo de tres trabajos prácticos. Vamos a trabajar sobre equipamiento, vamos a trabajar sobre vivienda en altura y vamos a trabajar con vivienda y equipamiento con grandes luces y altura. Estos tres trabajos prácticos van a tener su evaluación con una entrega final de cada uno de ellos y vamos a tener dos evaluaciones parciales que se van a desarrollar en junio la primera y en mediados de octubre la segunda con dos recuperatorios, esos recuperatorios son integrales que va a ser principios de noviembre y febrero del año próximo y vamos a trabajar además con un trabajo de completamiento. Si ustedes en el momento del levantamiento de actas, el primero se produce en noviembre, no llegan a cumplir con los objetivos del nivel, vamos a tener un periodo de completamiento que es este recuperatorio integral que lleva a ver si podemos lograr los objetivos del nivel. Además, el taller tiene paralelo un desarrollo de tutorías de exámenes que se desarrolla todos los viernes del año y un montón de mesas de exámenes finales en las cuales ustedes van a empezar a rendir o nivel 1, nivel 2 o nivel 3 de acuerdo a cómo están avanzados en la carrera. Bueno, Sofía, como veníamos hablando, nosotros tenemos una organización del curso de un clase a clase en cada uno de los trabajos prácticos. Este clase a clase es, por un lado, es a través de este cronograma y a través del encuentro con los docentes de manera sincrónica. Por otra parte, también el desarrollo por parte de ustedes de avances del trabajo práctico, ya que en estos trabajos vamos a tener entregas parciales de cada una de las láminas. Esto de las entregas parciales de cada una de las láminas se va a replicar en todos los trabajos prácticos. Nos encontramos en esta lámina, en esta imagen, en el cual en el medio aparece una frase que dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Esto significa que nosotros, en el momento de evaluar, utilizamos un sistema de planilla que está ponderado a través de excelente, muy bueno, bueno, regular y desaprobado. Cada uno de los docentes va a contar con una planilla en la cual van a estar las distintas ponderaciones de cada uno de los trabajos prácticos. Estas ponderaciones, permíteme Mabel, les contamos, usamos una escala de evaluación que es mixta. Por un lado, todo lo que viene a ser conceptual y por el otro lado lo relacionamos con una escala numérica. Entonces nosotros podemos establecer un número de acuerdo a estas dos escalas, una escala mixta, en la cual vamos completando el seguimiento de todo el desarrollo del ciclo, pasando por todos los trabajos que hagamos en el taller. Exactamente. Y después, esta planilla no queda en la nada, sino que, por ejemplo, cuando ustedes rinden el examen final, nosotros tenemos una nota de concepto del desarrollo y del desempeño que tuvieron durante el año y ese desarrollo se tiene en cuenta en el momento en que ustedes rinden el examen final. Bueno, vamos a introducirnos en el trabajo práctico número uno, que es el que acaba de arrancar. Arrancamos. Esto es a modo un poco lúdico, descontracturado. Arranca con un relato inicial. Que tiene que ver con una historia de un par de amigos, 20 amigos que se conocen y van pasando por las distintas etapas de formación del jardín de infantes, de la primaria y de la secundaria. Estos amigos terminan decidiendo comprar un terreno a las afueras de la ciudad de La Plata. Perdón, Sofía, acá en la última foto descontrolan un poco. Me decís poner colorada, soy yo la que estoy en todas las imágenes. Bueno, son imágenes mías. La bailarina de Tutu sos vos, divina. También, también soy yo. Bueno, se dijo, ya está. A modo ilustrativo era. Bueno, entonces estos amigos, la historia termina diciendo que estos amigos se compran un terreno a las afueras de la ciudad de La Plata. Con el tiempo, ese sector, ese gran predio que compran, se lotea y cada uno de ellos obtiene su lote individual y construye su casita de acuerdo, gustos, periodos, materiales y tecnologías diferentes. Y se ponen todos a pensar que ahora debería ser necesario tener un centro para encontrarse, hacer reuniones, etcétera, un salón de usos múltiples en el corazón de la manzanita que quedó de este loteo. Acá tenemos el loteo en una manzana en la ciudad de La Plata, que va a ser nuestro sector de implantación. Este loteo que se realizó es donde viven estas personas, estas ya adultas, de la edad de Sofía. No digamos cuánto. Bueno, y el espacio que ustedes tienen que desarrollar en instancia de anteproyecto, lo van a tener que realizar en el lugar donde dice espacio para Zoom. Entonces, la idea de estos amigos fue esa. Tener un espacio para estas 40 personas, ciertos requerimientos se pusieron a pensar. Exactamente. Tener un espacio para 40 personas, un sector de parrilla, baños diferenciados por sexo, pueden ser dos, tres, los que sean, una cocina, un depósito, quizás una planta alta. Así dice el relato. Y hay un par de imágenes que tienen que ver con la casa de Oscar, la casa de Yamida, la casa de Césima, de Marianela, etcétera, etcétera. La de Sofía, ahí está. Que muestra en realidad diferentes tecnologías y materiales que estas personas utilizaron para su casita. Entonces, la idea es que el Zoom tenga un poquito de cada una o al menos alguna. Entonces, vamos a hacer el trabajo práctico en tres láminas. Sí, exacto. Exactamente. La que tenemos para desarrollarlo tres días aproximadamente. Entonces, para que focalicemos en, como hoy decía Mabel, es un anteproyecto de un salón de usos múltiples. No nos perdamos en el tiempo en ir a escalas o a definiciones muy finitas porque se nos escapa el día de trabajo. Tenemos que implantarlo en una zona bioclimática que sería la ciudad de La Plata. Esa ciudad de La Plata tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con normas, tanto de la CIRAM o la ley 13.059, donde se puede trabajar. Esa relación entre el sitio de implantación y la zona bioclimática de implantación. Además, tenemos un tipo de suelo que está determinado, pero tiene unas características que están ahí en el relato, en donde también es otro condicionante. Es el suelo de este sitio. Que tiene características bastante particulares. Es un suelo que está indicado en el trabajo práctico y en relación a eso hay fichas a las cuales ustedes pueden recurrir para ver cuáles son las características de ese suelo. Más que nada, también se lo decimos a los alumnos que no vienen de Procesos 1. Entonces, con nosotros, claro, con el taller, entonces hay bibliografía que les puede ayudar rápidamente a sacar algunas características de este sitio, de este clima, de esta zona bioclimática, de este tipo de suelo y del anteproyecto de este Zoom, para poder diseñar el edificio de la manera constructiva más eficiente, respondiendo al medio ambiente, con buena calidad constructiva. Sí o sí, tenemos que utilizar tecnologías de la fotografía y materialidad. Tratando de, entonces, hacer un pasaje de nivel 1 a nivel 2, en la complejización de lo que ustedes vieron y salieron de nivel 1, a la introducción de nivel 2. Profundizar conceptos que ustedes vieron en nivel 1, en este taller de Procesos Constructivos de nivel 2. Va a estar, como habíamos dicho, en esas tres láminas. Y vamos a ir de lo general a lo particular. Acá nos encontramos en la página o el blog del taller, que es www.procesosconstructivos.wordpress.com, en el cual ustedes pueden contar con los trabajos prácticos, con distintas noticias de las distintas actividades que vamos desarrollando viernes a viernes, las fichas de los trabajos prácticos y también el link al canal de YouTube del taller CS. Toda comunicación que nosotros vamos a sacar va a estar comunicada por el blog y también por aulas web, que sería nuestra sala de encuentro. Entonces, ahora somos cuatro dando la clase. La idea sería que ustedes también, toda la documentación, todas las notas importantes o todos los comienzos de clase, visitemos en aulas web para poder trabajar luego el transcurso del día. Vamos a intentar que cada docente... Claro, que primero ustedes tienen que referirse a ir a aulas web. En aulas web cada docente tiene su solapa, pero a la vez hay un lugar que es inicio, luego en PC2 va a estar el trabajo práctico. Ahí lo descargan... Claro, y toda la información que nosotros creemos que es relevante para el trabajo práctico 1, para días, horarios, teóricos, etcétera, va a estar en la página de inicio de Procesos 2, la pestaña PC2. Luego ustedes se van a poder vincular en cada pestañita con cada uno de sus docentes. Bueno, y acá estamos, estos somos... Este es el grupo docente con el cual compartimos muchos años, algunos muchísimos años, no digamos cuántos, unos son más jóvenes... Como este es un taller vertical, de acuerdo a la cantidad de inscriptos en cada nivel, vamos rotando. Entonces, quizás hay un docente que ustedes han tenido en 1 pasa a 3, el docente de 2 pasa a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el taller, al ser vertical y está compuesto por docentes que están capacitados para estar en los tres niveles. Bueno, por ahora nos vamos a mantener equipo 20-20, y 20 creo que 19, un equipo fantástico, donde gracias a clases aprendemos... No, que no solamente, digamos, somos docentes y hacemos una construcción con los alumnos, sino que también hay un, digamos, un intercambio de conocimientos y de distintas experiencias de cada uno de los docentes, y eso es lo que lo hace enriquecedor. Y además, ni qué hablar de la parte afectiva. Realmente somos un equipo que funciona de un modo fantástico, y yo, en lo individual, y seguramente Sofía también lo comparte, un grupo de excelentes personas. Y la verdad que me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo. Adhiero, adhiero totalmente. Y bueno, nosotros trabajamos... Ustedes van a trabajar con un docente en particular, pero está bueno que lo sepan, que nosotros trabajamos todos juntos, así que me van a ver a mí pasar por, que yo soy la que estoy un poquito más suelta y no tengo alumnos a cargo, entonces me van a ver pasar por y visitarlos en el desarrollo de los viernes, en lo sincrónico, pero quiero decirles que estamos todos trabajando en equipo. Y bueno, esta... Bueno, le damos la bienvenida a arrancar con toda la fuerza. Que tengan muchísima fuerza, mucha energía para este año 2021, y acá estamos para lo que necesiten. Y a cuidarse. Y a cuidarse, a usar el barbijo y el alcohol en gel, y bueno, a cuidarnos. Bueno, nos vemos en los grupos ahora. Les mando un saludo. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.